Señor, Tú tienes palabras de vida Tú eres el Cristo, ven no tardes Hoy, queridos hermanos, en este viernes de la segunda semana de Adviento En el Evangelio de San Mateo, el Señor nos dice ¿A quién compararé esta generación? También es un designio del Señor decirnos con qué nos va a comparar Aunque Él ya sabe el destino, la vida, la misión que cada uno de nosotros llevamos Pero la vida de nosotros es de etapas El ser humano, el católico, el cristiano Siempre es de, en la iglesia y en la vida, es de etapas Cuando llegamos a los tiempos litúrgicos fuertes En Semana Santa, nos volvemos piadosos Venimos, confesamos Y vivimos ese momento Pero se nos olvida que a toda hora tenemos que tener ese encuentro con el Señor Y llegamos a esta época de la Navidad Pasada primero por el Adviento Y no nos comenzamos a preparar Preparamos otras cosas Como fiestas Como ágapes Como paseos Como otras cosas que no Nos ayudan en la fe Y por eso el Señor nos está diciendo Fuertemente hoy ¿Con qué compararé Esta generación? Queridos hermanos La invitación es a que Hagamos un alto en el camino Miremos cómo está nuestra fe ¿Qué nos hace falta? Iniciamos un nuevo año litúrgico nuevo En este año ¿Qué propósitos tiene para usted Afirmar tu fe? Esa es la pregunta Y esa respuesta Tenemos que hacerla nosotros Frente al Santísimo Y en el pesebre que es nuestro corazón Ir preparándolos Para que el niño Dios Que nazca Nazca también un nuevo corazón Bendiciones Señor tú tienes Palabras de vida La 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 Templo y te Grid min un nuevo alive Resulta